Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay del famosísimo juego de Battlefield 1 Uy, que de verdad que estos son unos gráficos bellísimos, bueno vamos a ver que tal se nos da Señora, han salido dos aviones y lo que hago es... Me quería subir en uno Eran dos, ¿no? Vaya por Dios Tengo que defender, ¿no? Bueno, vamos a quedarse... ¡Qué guapo todo! Espero que podamos hacer algo bueno ¡Ey, un avión! Espero que podamos hacer algo bueno ¡Qué bueno como lo van destruyendo, ah! Tengo que estar atento porque ellos van a estar por acercarse ¿Quién conduce el globo? ¡Uy! ¿Quién conduce el globo? Arriba hay gente ¿Me escucha un tanque? Aquí arriba hay gente Espera Mira este Alex, mátalo Tuve oportunidad ¡No! ¡No! Ayuda He ayudado He ayudado He ayudado Pero no lo pude matar yo Ah no, sí Me he contado Vamos a tratar de subir por aquí ¡Uy! 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 ¡No! Quise tirarme al suelo pero fue tarde Pero tengo un muerto y un herido Pero vamos a ver que nos podemos subir nosotros De verdad que me gusta Este mapa está súper chulo El globo no me puedo montar Eso es definitivo El tanque no me puedo montar A ver ¡Ey! Nada de este no me puedo montar ¡Qué piña! Bueno, tocará ¡Ey! ¿Otro bien? Tocará ir aquí He puesto Aviso que he puesto Dos ventiladores nuevos A mi ordenador De colores Súper chulos Gamer Jejeje Pero no sé si están haciendo ruido Espero que no ¿Desde dónde podemos disparar? ¿Desde aquí puedo disparar? ¿Dónde están los aviones? ¿Desde aquí puedo disparar? ¿Dónde están los aviones? ¿Desde aquí puedo disparar? ¡Soldado! ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido! ¿De dónde? ¡Dios mío! Total que tirador Ya, ya me mataste Tranquilo Bueno, vamos a ver en qué me puedo subir Nada todavía ¡Ey! Un avión súper rápido ¡Ey! ¡Oh! Ahora estaba el avión ¡Qué rabia! Ahora estaba el avión ¿Otra vez? Me equivoqué de roca Me equivoqué de roca Mira dónde está Me equivoqué de roca A ver Me provoca estar ahí de francotirador A ver si lo puedo matar Vamos a intentarlo ¡Ey! Espera, espera, espera ¡Ahí! No tengo marcado ¡Uh! Me mató ¿Otra vez? No, no es el mismo No ha sido el mismo ¡Qué rabia! ¿Cómo ha hecho el tío ese? A ver, ¿dónde está nuestro avión? ¿Qué es esto? No puedo ver el mapa ¿Hace allá? Ah, es que perdimos el sector Vale Eh, tanque Había un... ¿Quiero algo? ¡Qué pena! ¿Qué le dije eso? ¡Uh! ¿Ahora que iba a sacar la granada? Bueno, menos mal que me tomaron Venga Muy mala ¿Bravo? No, no, no Ah, sí Están aquí ¡Bien bravo! ¡Ey! Espera, espera, espera No, espera, espera Alex, espera Que vamos en el avión Voy a esperar a que alguien conduzca Y tomo el avión Venga ¿Quién toma el avión? ¿Yo? Vale Vale, lo tomaron A ver si me puedo subir Venga el avión ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? Este Nada No, ya lo ocuparon Y todo Bueno, pues nada Yo quería subirme al avión ¿Dónde voy? Aquí Mira, viene la tanqueta Mira eso allá, ¿sabes? Ahí era uno solo Sí, marcalo ¡Aufpassen, Sturmsoldat! ¡Más! ¡Estamos perdiendo el objetivo alfa! ¡Es bravo munición! Voy Oh, ¿de dónde? Ah, este que me estaba siguiendo Oh, mira la tanqueta Como ha saltado Bueno Oh, seguimos perdiendo Seguimos perdiendo, señores ¿Alguna...? ¡Ey! Vale Pues, aquí estoy Aquí estoy Legión de la sangre Venga, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ahí está ¡Eh! Ahí está No, hay que reparar Hay que reparar Yo no puedo reparar, ¿no? A ver Uh A ver, no se ve nada Mártalo Bien ¡Bien! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Alex! ¿Qué pasó? Maté uno solo Y el otro no lo pude matar Alguien lo remató Pero bueno, mira Ayudé Ayudé Que es importante Siempre ayudar Es importante Sobre todo Cuando estamos Comenzando a jugar Como yo Estoy comenzando a jugar Pero lo importante Ayudar ¿No he visto un misilazo? Quiero lanzar un misilazo Por allá De aquí Del tanque ¿Sigue vivo el tanque? ¿Sigue vivo el tanque? ¿Aquí? ¿Qué hay? A ver Sería interesante Movernos Mólo que hay compi Vámonos Uh Cañonazo Oh Una granada No sé qué nos lanzaron ahí Bien Es que no sé De dónde lo disparan Yo no veo nada No veo nada Absolutamente nada Voy a bajarme Trata de cubrir el tanque Porque al tanque Le están dando con todo No sé si es de allá Está ahí Está en pie Vale Pero ¿Dónde? Míralos Ahí está ¿Dónde está Llegar allá? ¿Dónde está Llegar allí? Uy Rápido Métete 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 Uh Bien ¿Qué es eso? ¿Qué más aquí dentro? Voy a tratar de librarme ¿Sí? Pues no parece Porque no sé dónde están Después de tomar una mejor posición Lo que tengo que poder ver Ok Está bravo aquí Hola compi ¿Qué tal todo? Míralos Qué pena Yo creo que aquí Es que ir de francotirador es peligroso Voy a tratar de ir de médico ¿Avión? ¿Avión? No, avión no se puede Avión no se puede Se va muy rápido Y este tanque está Soltando humo O va bien ¿Estamos bien? Eso, eso Repáralo A ver Para ti, camarada Erste, helfe Ah, es para acá Este es Ince Ahí está Ahí está Lo ha dicho Ah, míralos Ajá No ¿Cómo hacen? Ay, es verdad Voy a tener que ir de francotirador A ver si me mejora un poco Ya solo dos A ver Francotirador ¿Y un avión? Algún avión Nada ¿De dónde me mataron? Aquí O sea que desde aquí Yo podría Uy, vienen para acá Mucho, vienen para acá Eso estaba difícil Que yo le diera ¿Ves aquí? Es una de sus soldados ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Ah, sí, 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 sí! Mira Vamos a darle pregunta mejor Pensé que estaba muerto Se desgraciaba Venga, ¿dónde estamos? Estamos perdiendo el objetivo No hace falta una mejor Mejor desgraciaba Bueno, yo también Tengo el mejor puntería Mira este Uy, bien En la cabeza ¡Ey! Señores, felicitarme Pero he matado a uno O sea que aquí Es de francotiradores No hay más nada que hacer Aquí de francotiradores Venga Uy, no, le dio el avión Avión, 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 Alex Lo ha perdido No, 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 no No, 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 no Quedan 20 atacantes Mira, un blanco y negro ya Quedan a matar Ahí Mira Mira A ver Yo soy francotirador Tienes que cuidarte Como un francotirador Uy Uy, ganamos Pero no sé si lo he evitado Creo que lo he evitado Sí No, no, no sé No recuerdo A mí me ha gustado Si te ha gustado Dale like Si quieres comentar algo Pues coméntalo Si quieres jugar conmigo Lo tengo en PC Para jugar Pues utilizo el Discord Para hablar Y compártelo Para que otras personas Puedan disfrutar Lo que tú has disfrutado Nos vemos en el próximo gameplay Gracias por estar ahí Gracias por tu tiempo Y hasta la próxima Chao, gente